Estamos junto a Romina del Plan, diputada del Frente de Izquierda, diputada del Partido Obrero. Diputada, ¿expectativas hay en torno a anuncios que puedan ver con lo económico? ¿El tema de la educación? Bueno, mire, nosotros lo que estamos viendo por lo que se ha filtrado es que el gobierno viene con un discurso optimista de mejor la economía y demás, sin embargo vemos que esto contrasta con la realidad que estamos viviendo la mayoría de los trabajadores. No creo que sean optimistas los 258 trabajadores del INTI que están despedidos reclamando su reincorporación, ni los de Río Turbio, ni los del Posada, ni los de Fana Azul, que están viviendo esta verdadera política de ajuste del gobierno nacional y de los gobernadores. Y en ese punto desde la educación lo vemos claramente, nos quieren imponer un tope en la paritaria salarial del 15% en cómodas cuotas, sin cláusula de actualización, y sin embargo vemos que a los especuladores, a los que compran bonos del Tesoro, Levacs, les han garantizado el rendimiento por inflación, ayer mismo en una colocación enorme que nos sigue endeudando y llevándonos a una situación cada vez más gravosa para el país. Entonces, a los especuladores y banqueros, sí actualización por inflación, y a los trabajadores, congelamiento salarial, bueno, esto es lo que está produciendo una verdadera situación de zozobra entre los trabajadores, y en ese sentido es lo que vamos a entender que se va a contrastar mucho aquí. Diputada, a partir del día de hoy empieza ya el periodo en el cual empiezan a discutirse los proyectos del Ejecutivo, pero también los proyectos de ustedes, los diputados. Ingresa la próxima semana ya el primer proyecto fuerte de discusión que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y ese proyecto lleva entre las firmas principales la suya. Sí, el próximo 6 se va a presentar nuevamente por séptima vez el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito de la campaña nacional por el derecho al aborto. Por eso, este proyecto no tenemos solo la intención de que ingrese en el Congreso, tenemos la intención que se trate porque hay una verdadera necesidad y urgencia en terminar con el aborto clandestino que hoy se cobra la vida de mujeres, deja heridas a muchas de ellas, y significa un verdadero problema de falta de derechos y a la vez de salud pública. Por eso nos parece que este proyecto que se va a presentar tiene que debatirse de forma inmediata, y acá queremos advertir que el gobierno, y seguramente hoy el presidente va a hacer alguna ilusión, quiere colocarse en la idea de que ha dado vía libre para el debate, sin embargo ha colocado la idea de la libertad de conciencia para su bloque, libertad de conciencia cuando muchos han planteado que están absolutamente en contra, quiere decir que en lugar de atender un derecho y una necesidad real de la población, lo que van a hacer es imponer sus propias ideas para coartarlo. Entonces advertimos que la movilización de las mujeres, la movilización popular es la que va a tener que imponer que esto realmente se trate. Gracias a ustedes, buen día.